Estamos en pleno preparativo, ya con los últimos detalles de lo que va a ser el próximo lunes, que es feriado, como bien decías. Y bueno, celebrando, festejando el Día de Agnés con todos los chicos de la ciudad, que se van a acercar seguramente al fin teatro para darle un show, una serie de show, de espectáculos y divertirse no solamente los chicos, sino en familia, que es lo más importante. Bueno, ¿esto a qué hora va a comenzar? ¿A qué hora puede asistir allí la gente? Bueno, va a ser a partir de las 14 horas. Vamos a comenzar con un poquito de música, bueno, para ir alegrando un poquito la tarde. Y a las 15 horas va a ser la primera actuación de FestiLoo. Estos chicos que, bueno, están recorriendo todas las zonas con diferentes shows artísticos, de obras teatrales justamente para ese grupo de chicos y de edad. Y bueno, después va a estar el payaso Califleto también. Y nuevamente una nueva entrada, un nuevo espectáculo de FestiLoo para dar el cierre, lo que va a ser toda la tarde. Lo van a acompañar los chicos de Cubo Mágico con todos los peloteros, también sobre Calle Gómez Ello, bueno, golosinas, chocolate, la verdad que está todo armadito para que el tiempo nos acompañe, que seguramente será así y pasar una linda tarde. Bueno, si hay chicos, van a estar los papis y el resto de la familia, ¿no? Gabriela, bueno, y un rato antes va a estar el paseo gastronómico allí en esa zona. Sí, así es. Sobre Calle Gómez Ello vamos a tener el paseo gastronómico, como vos decías, para que disfruten también los adultos y los niños y las niñas también, claramente, ¿no? A partir de las 12 del mediodía van a poder ir para desgustar todo lo que tiene que ver con la oferta gastronómica que tiene el paseo, que es bastante variada, digamos. Así que, bueno, los invitamos y las invitamos a concurrir, a disfrutar de otra edición. También va a estar la Feria de Artesanos y Emprendedores, que está siempre acompañando el paseo, justamente para promover la economía local y también el trabajo de las instituciones de la ciudad, ¿no? Es cierto que también aprovechan la oportunidad para vender, para recaudar fondos y demás. Así que tiene este tinte solidario en donde el municipio pone a disposición de los emprendedores este espacio para que, bueno, justamente, y más aún en esta situación económica que estamos atravesando, se pueda aprovechar y la familia lo pueda disfrutar también. Bueno, el paseo gastronómico ya se ha consolidado, ¿no?, durante el verano y ahora se lo convoca, bueno, para las fechas patrias, digamos, o los feriados, ¿no? Esta va a ser la posibilidad. Y en ese lugar que es ideal para estar al aire libre también, ¿no? Sí, así es. Y el tiempo nos acompaña, como decía Facu, seguramente va a ser un lindo día. Así que es para disfrutarlo. Y sí, la idea fue mantenerlo durante el invierno. En el verano lo hacíamos los sábados a la noche. En el invierno poder mantenerlo al menos en las fechas patrias o una vez por mes. Y, bueno, aquí nos sumamos a la Dirección de Deportes, que siempre organiza también este Día de la Niñez. Así que nos sumamos para que la gente también lo pueda disfrutar desde el área de Relaciones Institucionales y de Producción. ¡Gracias!